Pues Bebeto, felicidades. ¿Y cómo te sientes? ¿Qué tan responsable te sientes de este trabajo tan fuerte de tu disquera, de tus promotores, pero al mismo tiempo, pues que es un riesgo, porque uno está en la parte superior, pero igual puede uno seguir subiendo, puede uno caer un poquito. De verdad que es una gran responsabilidad para un muchacho muy joven. ¿Cómo te sientes ante ese reto? Pues, fíjate, nunca he sentido que sea reto porque es algo que me gusta, es algo que me gusta, que yo sé que puedo lograr, lograr superarlo y hacer muchas cosas. Y pues para nada, nunca he sentido que sea reto para mí, sino que yo siempre trato de hacer las cosas lo mejor que se pueda y siempre pensar positivo, siempre echarle ganas y siempre puro para adelante. Por ejemplo, el siguiente disco, el siguiente disco va a ser una responsabilidad muy fuerte, escoger las canciones, cantarlas bien, seleccionar bien los arreglos. Creo yo que vas a tener una participación muy amplia. Sí, sí, o sea, es cuestión de trabajo, es cuestión de dedicación y empeño más que nada, que te guste sentir la música y para tratar de siempre superar, si este disco estuvo bueno, el que sigue, que esté mejor y el otro mejor y mejor y siempre estar constantemente mejorando cada material discográfico. Pues amigos, tenemos un corte que se llama Quiero que seas tú y después, ¿cuál otra canción que también es importante? Por ahí, Quiero que seas tú es el segundo sencillo y pues ahí luego todavía no definimos todavía cuál es el tercer sencillo, pero ahí luego se lo mostraremos. Perfecto, Quiero que seas tú es una canción, ¿qué ha significado para ti? Quiero que seas tú un tema muy bonito, muy romántico, es romántico, pero como el de mi necesidad, pero un poquito más movidito más y creo que lo que dice la canción está muy, muy tocador, o sea, que te puede, te gancha, ¿no? Te gancha y pues también la gente la ha apoyado, gracias a Dios hemos corrido con suerte de que la gente la cante y pues eso me da mucho gusto a mí que la gente sepa que tus canciones gusten, que tus canciones lleguen a sabérselas, a apoyarlas y pues eso es una gran satisfacción para mí. Pues qué suave, eres un artista nacional, un aplauso muy grande a tu gente, a tu equipo y también a ti y pues esto, como dijiste tú, no es cosa de Dios, es cosa de Dios, pero también es cosa de trabajo y dedicación. Así es, pues la cantada para mí es, yo, si toda mi vida me podría pasar en el escenario, yo prefiero estar trabajando, aunque sea festivales, lo que sea, pero prefiero estar cantando, que estar, o sea, sí me gusta estar en mi casa, pasar con mi familia, porque todos, todos tenemos familia, ¿no? Y pues qué más, qué más quisiera uno estar con la familia siempre, pero también, también, yo prefiero estar haciendo a veces también lo que me gusta, me gusta también saber que esté mi familia bien. Ahora sí, ya al final nos va a dar correo electrónico para que las muchachas le escriban, Facebook, Twitter, si es que tienes Twitter, yo no tengo Twitter porque nunca le entendí, ¿tú sí le entiendes? Así es, desde a la gente... Yo no le entiendo al Twitter. No, desde a la gente, por ahí, a la gente que nos está viendo por ahí en casita, le mandamos un saludo y los invitamos a seguirnos por ahí en todas las redes sociales, en lo que es YouTube, el Bebeto, ahí aparece toda la información, presentaciones en vivo, en el Twitter, el guión bajo Bebeto, también para la gente que se maneja por ahí en el Twitter, y a la raza del Facebook, el Bebeto como tipo página, como página, y ahí va a aparecer toda la información acerca de todo lo que andamos haciendo y los lugares de las presentaciones donde andamos. Oiga, Bebeto, pero tú, 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 ¿cuál es el que tú consultas así? Que tú lo consultes porque tienes tantos amigos y amigas, pero que tú te pongas a contestar, ¿o no lo vas a decir aquí? No, 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 de este, usamos más el, 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 el de artista, el del Bebeto, lo usamos más el otro, pues casi, no, no, siempre tenemos que estar al pendiente del Bebeto y ya casi no nos da tiempo de, de atender al otro. Pero tú personalmente te sientas a ver los saludos de la gente? Sí, 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 de hecho aquí traigo mi teléfono, para que no diga, aquí traigo el teléfono. No, 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 sí le creo, sí le creo, pero sí, por ejemplo, yo le digo a usted, nosotros tenemos un programa de televisión y nos escribe tanta gente y no tenemos tanta chance, ¿no? Les soy honesto, no tenemos tanta chance de sentarnos en lo personal a contestarle a la gente, pero te felicito porque atiendes a tu público. Sí, sí, de este, yo creo que a veces para todo hay tiempo, ¿no? Pero, pues a veces sí anda muy cansado uno, pero gracias a Dios siempre nos damos el tiempo de contestarle a la gente y de pasarle información de lo que andamos haciendo y lo que estamos, lo que estamos viviendo. Pues amigos, esto ha sido esta importante semana que tenemos con este joven que le dicen Carlitos, pero en realidad es El Bebeto y el disco se llama Quiero que seas tú. Cómpenlo, búsquenlo en las tiendas y si no lo encuentran en las tiendas, pídanlo, también lo pueden, me imagino que por iTunes también. Sí, también por venta digital ya lo pueden encontrar ahí para que, para la gente que, que pues no tiene chancita de ir a buscarlo, andarlo buscando en las tiendas, ahí lo pueden encontrar en venta digital. Yo soy Félix Castillo, esto es Televisa Mexicali, los reyes de la fiesta y el señor que está con nosotros se llama El Bebeto.